Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Muy buenas tardes, feliz de estar contigo nuevamente por la pantalla del ARPC A través del mensaje que vamos a dar de la Iglesia Más que vencedores Hoy con el tema ¿Cómo vencer la inseguridad? Es una realidad que la mayoría de las personas que habitamos en este mundo tenemos algún tipo de complejo e inseguridad que impide que podamos acceder a grandes bendiciones. Y una de ellas, el propósito de Dios en nuestras vidas. Por culpa de la inseguridad, nosotros a veces no podemos aceptar ni recibir lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere para nosotros. Tenemos excusas, no valemos, no nos quieren, no tenemos la capacidad, etc. Pero solamente son excusas porque no tenemos una identidad en Cristo. Vamos a tomar la vida de Saúl, el primer rey de Israel, que a pesar de tener grandes virtudes, era bello, era alto, era hermoso, era carismático, era valiente, fue escogido y ungido por Dios para ser rey. A pesar de toda esa ventaja, él tenía un problema de desobediencia. Esta desobediencia venía como fruto de su inseguridad que se manifestaba en muchos actos de su vida, que vamos a ver en esta predica, en el mensaje de hoy. Así que estate atento porque sé que va a bendecir tu vida y te va a dar mucha luz para que te puedas evaluar vos mismo y poder ver realmente qué área de tu vida es tan mal y cómo poder mejorar a través de la palabra de Dios. Que disfrutes el mensaje. Bueno hermano, hoy vamos a tocar un tema tremendamente importante. Le va a tocar a todos y le va a bendecir a todos, especialmente a aquellos que lo creen. Es muy necesario hoy en día. Que más que menos va a necesitar escuchar estas palabras y si la escucha con fe, Dios va a cambiar. Pero tienen que escuchar con fe. No es así nomás que tienen que escuchar. Tienen que escuchar con fe, con expectativa y tomar algunos principios y actuar en base a esos principios. Porque hoy vamos a aprender un principio de la palabra. La predica se llama ¿Cómo vencer la inseguridad? ¿Cómo vencer la inseguridad? Si yo preguntase quién es inseguro, poco levantaría la mano. Pero yo creo que si analizamos profundamente, la mayoría tiene algún tipo de debilidad en algún área de su vida. Vamos a leer un ratito a 1 Samuel 13, 14. Vamos a estudiar la vida de Saúl, el rey Saúl. 1 Samuel 13, 14. Dijo Samuel al rey Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl. Lo que Jehová te mandó. Estas palabras ¿Quién le da a quién? Samuel al rey Saúl. El contexto es este. Israel era un pueblo teocrático. Se manejaba por jueces o por profetas. Dios ungía un nombre y le daba su palabra. Y este hombre regía al pueblo de Israel. Era un tiempo de mucha bendición. Pero ocurrió que el profeta Samuel tuvo hijos que tomaron su liderazgo, pero estos no eran hombres íntegros. Dice que tomaban cohecho, o sea que aceptaban coima para a la hora de ejercer una resolución, ellos iban por el que le daba el dinero, no por la justicia. Esto empezó a robar autoridad y trajo un cierto desorden en Israel. Pero Samuel era un hombre glorioso, un profeta de verdad que aún vivía. Pero el pueblo, mirando a otras naciones, dijeron, nosotros también queremos un rey para que reine sobre nosotros. O sea que querían despotricar, o sea quitarle a Samuel el liderazgo y ponerle a un rey. Entonces cuando va Samuel a orar al Señor, el Señor le dice dale lo que el pueblo quiere. Dale, porque no te desechan a vos Samuel, a mí es que me están desechando. Porque vos sos el que me ha representado a mí, ellos lo saben. Pero ellos quieren ser como los demás y conmigo quieren ser como los demás. ¿Quién quiere ser como los demás? Yo les di algo particular a ellos, pero ellos quieren ser como los demás. No te voy a estar leyendo todos los versículos, pero fíjate, 1 Samuel 12, 13, 14, 15. Ellos quieren ser como los demás. Entonces, Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil por esta circunstancia. Estaba empezando un tiempo de reinado humano. Le advirtió el Señor a través de Samuel. Le va a dar al Señor lo que quieren, pero miren que cuando venga un rey, este rey va a empezar a tomar a sus hijos como soldados, a sus hijas como perfumeras, masajistas y cocineras. Va a tomar impuestos pesados de parte de ustedes. Va a enviar a la guerra a sus hijos. Y el pueblo dijo, queremos, lo mismo queremos, lo mismo queremos. Así y en ese fueron. Y Dios levantó un hombre. Dios escogió un hombre que reinase en Israel. Ese hombre se llamó Saúl. Ya muchos le conocerán, uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Con características muy particulares. Saúl se revela a la orden de Dios. El Saúl desobedeció es muy común en esos capítulos. Y el pecado de la desobediencia siempre va a producir algún tipo de temor en nosotros. Escuchen, vamos a analizar a esta personalidad. Lo vemos en Adán. ¿Verdad? Adán desobedeció y dijo que el motivo de esconderse, de estar insegura ante la presencia de Dios era su desnudez. Fíjate qué curioso. Nos dijo, es mi desobediencia, es mi desnudez. ¿Me explico? Yo le fui infiel a mi esposa porque ella era una mujer ausente. Fíjate. No, no, es porque era una mujer ausente. Es por tu corazón, dice la Biblia. Es tu corazón el problema. Siempre por ahí hay, lastimosamente hay una frustración en ayudarle a alguien cuando todos tienen la culpa menos vos. Siempre tenemos un motivo por el cual hicimos lo que hicimos o pasamos lo que pasamos. Pero el problema que tenemos nosotros y de donde podemos ver la solución de todo nuestro problema es de la fuente de nuestro problema. ¿Cuál? Nuestro corazón. Dice, cuando de tu propia cocupiscencia estás traído y seducido. Adán peca, se esconde y como que Dios le diga, ¿y vos Adán qué pasó? Y estaba desnudo, dice. Él lo dijo, desobedecí. Él dijo, estaba desnudo y me escondí. Su desobediencia produjo en él inseguridad. Se escondió y quiso disimular su situación. ¿Puedes decir disimular su situación? ¿Verdad que queremos hacer también eso, verdad? Disimular nuestra situación. Estas palabras que te pido que repitas son para fijarte en algunos conceptos. Saúl era el hijo menor de la tribu más pequeña de la casa de Israel y Dios lo escogió. Él tenía cualidades externas e internas muy particulares. Vamos a ver 1 Samuel 9, 1 y 2. 1 Samuel 9, 1 y 2. La vida de Saúl a mí me apasiona y también la de David. Había un varón de Benjamín llamado Hombre Valeroso, el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Bueno, la Biblia dice que Saúl era joven, era muy alto, era demasiado lindo al punto tal que él era el hombre más lindo de todo Israel. Ya de entrada cualquier persona que sobrepase una cabeza a lo demás sobresale el grupo. Este no solamente sobresalía por su estatura sino por su belleza. Él tenía muchísimas ventajas. Ya la belleza humanamente es una gran ventaja. Te abre puertas de la nada. La belleza es una gran ventaja humanamente hablando. Es una gracia que abre puertas. En este mundo a lo menos que tanto se fija en la imagen, abre puertas a la belleza física. Pero cuando él hablaba de sí mismo, le notaba mucha inseguridad. Primero Samuel 9.21, miren lo que él dijo de sí mismo. Saúl respondió y dijo a Samuel, ¿no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea que Israel tenía doce tribus. La más pequeña era Benjamín. Y Benjamín otra vez, la tribu de Benjamín la más pequeña de la familia era la de Saúl. O sea, era de lo último a lo último. Pero no era esto porque realmente era así. Sino porque esto denotaba que él se sentía así. No solamente él era, sino se sentía pequeño. Y eso lo vemos en 1 Samuel 15.17, que quiero que lo lean. Lo que Samuel le dijo a él reclamándole en un momento dado su desobediencia. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. No, habla humildad, habla de inseguridad. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por ser rey sobre Israel. Vemos entonces la palabra del profeta Samuel. Cómo Saúl tenía este problema antes de ser rey. Y lo arrastró siendo rey. Y se manifestó esta inseguridad de otra manera. En orgullo. Que vemos esa característica en su vida. Celos y persecución a cualquiera que podía llegar a hacerle sombra. Todas estas características se manifestaron en el reinado de Saúl. La inseguridad siempre muta. Cambia la inseguridad. Se disfraza de muchas cosas para disimularse a sí misma. Nadie va a decirte, yo soy inseguro. No. Pero una persona orgullosa, créeme, una persona insegura. Una persona celosa es una persona insegura. El más churro, el más grande, el más musculoso. Pero le hostiga a la pobre novia. ¿Con quién saliste? ¿Con quién hablaste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde esto? ¿Dónde aquello? Es inseguro. La inseguridad se disfraza de aquello que carece. Se disfraza de muchas cosas para cubrirse a sí misma. Orgullo, celos, persecución, hostigación. A un compañero de trabajo, a un pariente, a un pastor. La inseguridad, y yo quiero que te vayas mirando. Porque yo quiero que vos te evalúes. Porque quiero llevarte una sanidad si es tu problema. Porque de alguna medida todos somos inseguros. En alguna medida todos lo somos. La inseguridad siempre va a tener fachada en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera nosotros lo percibimos. Soy muy seguro yo de mí mismo. Pero está lleno de orgullo. Cuidado. Soy muy seguro de mí mismo. Pero es muy celoso. Soy muy seguro de mí mismo. Pero soy un perseguidor. Un cortador de cabezas. Un lanzador de lanzas. ¿Qué significa el lanzador de lanzas? Vamos a ir dentro un rato de esto. Es por eso que los inseguros tratan de ser importante. O darse más importancia a lo que se merece. Te cuentas siempre lo que hace. Lo que logró. Claro, diciéndote siempre. Mira, no me gustaría decirte esto. Pero yo le voy a traer la ayuda a fulano. Me engano. Trata de hacerse ver. Trata. Trata de. Es carente. A mí muchas veces me dicen. A veces, pastor, nunca vos me decís nada por tal cosa. Está bien. Yo entiendo que hay que decirle a la gente. Gracias. Está muy bien. Te felicito. Buen trabajo. Pero hay gente que siempre quiere que se le diga que hizo bien las cosas. Cuidado. Hay una carencia. Y a veces yo, como un pastor, al propósito no la hago. Para que aprenda a entender que él es quien es por lo que Dios dice, no por lo que otro le tenga que estar diciendo. Entonces yo me callo y me hago el tonto y ya se viene ya. Una vez aguanta, le pica todo. A veces, pastor, no me dijiste nada la otra vez. Y no tengo por qué hiciste nada. Pues si yo te digo, qué monstruo lo que hiciste. En el cielo no vas a tener ni un galardón. Porque ya resististe el aplauso en la tierra. Vos sabés que hiciste un buen trabajo. Te felicito. Yo también lo veo. No soy tonto. Pero no te puedo estar felicitando cada paso que das. Porque voy a estar llenando con comida chatarra tu autoestilio, tu ego. Te vas a enfermar a la larga. No hace falta. La Biblia dice que hagamos el bien sin necesidad de que nadie sepa. Jesús dijo, estés sanado, no le digas a nadie, le dice. Resístete milagro. Ve y cuéntale solamente a los tuyos, dice. Para que reciban la bendición. Entonces los inseguros tratan de ser importantes y darse más importancia de lo que se merecen. En una ocasión, miren lo que hizo Saúl. Luego de una victoria, una batalla, él se levantó a sí mismo un busto y lo honró. Terminó la batalla y dijo, levánteme un busto. Se hizo un busto así antes de bronce, no sé qué. Y él se paró y lo honró. Se honró a sí mismo. Fíjate un poco. Primera Samuel 15, 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilegal. Se levantó un monumento. Claro, hoy no vas a mandarte a hacer un busto. Pues no tener plata, a lo mejor si no también íbamos a mandar a hacer. Pero yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, yo hice, y yo estuve, y yo. Y hay gente que es muy servicial, no con la motivación de servir, sino con la motivación de que, wow, este está en toda. Claro, uno tiene que evaluarse. Cuando demasiado me quiero defender de no tu orgullo. Viste esa gente que no puede callarse antes de nada. Fulano dijo, y él, y tal, y tal, y tal. Eso es inseguridad. Fulano dijo esto de vos. Bueno, está bien, le bendecimos. ¿Y qué decís vos? Nada, ¿qué voy a decir? No tengo nada que opinar. Yo no estoy opinando por todo lo que el mundo dice de mí. Ya algunos, dos, tres, ítems, por lo menos los diez que di, ya están encajando en vos o en el vecino. Es para vos. También la inseguridad se manifiesta en los celos, en querer controlar a los demás. Cuando Saúl y David venían de la guerra, las mujeres, dice que cantaban a Saúl, dijo, Saúl mató a sus miles. Y llegó así Saúl. Y David a sus diez miles. Entonces, fíjate lo que ocurrió en 1 Samuel 18.6. 18.6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David en el trabajo. Qué buen trabajo hizo fulano. Y vos participaste en un trabajo también, pero no te digo eso. ¿Verdad? Los jóvenes. Inseguridad por los aspectos físicos. Depende de inseguridad por el dinero. Fulano tiene plata y yo no. Y empezamos a qué? A mirar con desagrado. Y los latinoamericanos somos muy así, ¿eh? Los latinoamericanos vemos una persona chistosa y ya le criticamos ya. La persona que sabe quién es Dios no necesita ninguna de estas cosas. Escucha bien. Tu identidad debe ser firme en Dios, no en tu capacidad ni en tu fuerza. Si vos descansas en la identidad de Dios, no vas a tener tiempo de competir con nadie. Ya que vas a saber qué es lo que Dios te dio. Y que eso fue por gracia. Y que Él te sostendrá según su propósito. David dice que Dios da a uno talento, a otro a cuatro, a otro a cinco. David dice que Dios da a quien quiere como Él quiere. Es gracia. Dice David, Juan de Botíteo dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo es por gracia. Yo tengo lo que tengo por gracia. Yo no voy a poder tener más de lo que Dios me dio. Pero sí puedo tener menos de lo que Dios me dio. Por culpa de mi inseguridad. Porque tengo amargura y porque le daño a la gente. Hay hombres que perdieron preciosas mujeres, esposas, por culpa de inseguridad. Familias preciosas por culpa de inseguridad. Precioso trabajo, precioso ministerio por culpa de la competencia. Y yo tengo presente en mi mente todos los días esto. Y le digo a mi equipo, le digo a mi hermano Adolfo, a los pastores. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Esto es lo que Dios nos dio. Estamos contentos con esto. Y Dios nos va a dar más. Pero tenemos que tener la actitud correcta. ¿Qué ocurre? Cuando vos descansas en tus fuerzas, ya entras en un estado de competencia para medir si sos mejor que el otro. Ya que estás disfrazando tu fuerza con orgullo. Yo soy más que aquel que tiene el que yo no tenga. Y esas palabras denotan inseguridad y orgullo. Pues queremos hacernos más que el otro. Pablo dijo, estimando a los demás como superior a uno mismo. Ese principio, ¿qué tan bien tomado puede ser en el mundo? Consideren a los otros como superior a ustedes. Entonces, yo eso veo en todos lados. Veo cuando me para un policía de tránsito. Veo cuando una persona que yo creo que está menos preparada que yo. ¿Quién es lo que este es? Nuestra autoridad es una partida ignorante. Ni español lo saben hablar. Orgullo. ¿Sabes por qué? Como el orgullo. El orgullo es así. Vos criticás solo aquello que crees que nos va a sacar. Pero cuando vos te sentís vulnerable a una tentación, no vas a hablar con orgullo. Algunos dicen, ese es un adúltero. Porque crees que él o ella no va a pasar nunca. Hasta que cayó un adulterio. Y cuando le dicen, aquel tipo es un adulterio. Va a morar por él. Quiero que sea cualquierita, ¿viste? Claro, porque vos tenés cierto estatus o aspecto físico o dinero. Déjale, pastor. Es un ignorante. ¿Qué va a conocerle esta a Dios? ¿A qué? Como si vos naciste conociéndolo a Dios. Entonces, cuando Dios toca eso que a vos te enorgullece, vos te volvés humilde. Porque no podés hablar más así nomás, ¿ya entendés? No podemos hablar así nomás. Porque la gente así, y vos, y ahí vos. Entonces, voy a eso, tranquilito nomás. Entonces, yo por lo menos cuando voy a criticar algo, vamos a decir. En primer lugar, me arrepiento. De verdad te digo. Segundo, si lo voy a hacer, voy a tratar ese objetivo. Y si no lo fui, pido perdón a Dios. Porque yo puedo señalar el pecado. Yo puedo acusar. La Biblia habla de eso. Puedo juzgar. Pero con el corazón correcto. Cuando Saúl permitió que entren en su corazón los celos. Decí conmigo, yo permito. Vos permitís. Vos permitís. Es tu decisión. Nadie tiene derecho a convencerte a algo que vos no quieras ser convencido. Él permitió. ¿Qué ocurrió? Y acá ya entro en algo mucho más fino. Y mucho más profundo. Desencadenó. Escúchame. Desencadenó en él una operación satánica en su vida. Miren. Primero Samuel 18, 10. Hasta el 9 fue el celo. ¿Verdad? El 10. Aconteció el otro día. Que un espíritu malo. Al día siguiente. No, después de un mes. De parte de Dios tomó a Saúl. ¿Qué cosa? Un espíritu malo. Dios envió al espíritu malo. No fue Satanás. Dios abrió la puerta y dijo al Señor. Entre y haga lo que tenga que hacer. ¿Te acuerdas, Pablo? Entréguenlo para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios determinó. Este solamente va a funcionar de esta manera. Entren. Le he dado todo. Vamos a ver después. Le he dado prestigio. Le he dado autoridad. Le he dado gracia. Le he dado belleza física. Le he dado favor. Porque era un hombre muy carismático. Abra su puerta. Y entren. También pasó eso con Saúl. Con David. ¿Se acuerdan? Tres esposas tenían. Y se fue a acotarse con la esposa ajena. Y dijo el profeta. ¿Acaso yo no te di todo para que desee otra vez la esposa ajena? Y se abrió la puerta. ¿Y qué entró? En su vida, en su familia entró todo tipo de perversión sexual. Uno a su hijo le viola a su media hermana. El otro le mata al que le violó. El otro le quita el trono a él. Él se acuesta con la esposa de su padre. Cuando nosotros pecamos. Y yo estoy preparando una prédica. Habla del adulterio. Y tengo que prepararlo bien y darlo con todo el respeto posible. Para no herir a nadie. Pero el adulterio hace que nuestros hijos empiecen a heredar perversiones sexuales. No lo ve al día siguiente. Lo ve en 10, en 20 años. Esta es una prédica, hermano, que tenés que venir con cinturón de seguridad. Voy a preparar para sanarle a muchos. Y llenar de arrepentimiento a otros. El adulterio es una maldición terrible. Que te toca a vos, a tus hijos, a tus nietos, a tus viñetos. Te morí vos y dejaste el paquete. Continúa, continúa. Daña y demuele todo. Vamos a leer de vuelta. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué pasaba con él? Desvariaba. Andaba como loco. Atendiste a poner un ejemplo. David tocaba con su mano como los otros días, el arpa. Y tenía Saúl la lanza en sus manos. La lanza en sus manos. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David se evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl la alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante de Dios. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué ocurre acá? Abrió puertas espirituales que lo atormentasen. Trató de asesinar. Entró temor en su vida. Y tal vez pocos acá se atrevan a matar literalmente a alguien. Pero sí todos tenemos una lanza que es nuestra lengua. Una lanza que daña terriblemente. ¿Pero qué le está haciendo a David? David le está haciendo bien, le está tocando el arpa. Y dice en otro pasaje que cuando él tocaba el arpa el espíritu se iba. Le traía alivio. Dejaba de tocar el espíritu y venía y quería atacar a David. Podríamos hablar ahí de la lengua, de la mentira, de la difamación. Tenemos diez prédicas, pero ahí dejo. Tal vez poco acá se atrevan a matar literalmente a alguien. Pero la difamación, las habladurías que podemos hacer en contra de aquellos que nos generan inseguridad. A uno habiéndonos hecho ni siquiera mal. Y también cuando no y siempre presente el temor. Mi fórmula personal, yo, contra mi orgullo e inseguridad, es tratar de no competir contra otros. Yo me mentalizo en esto. Todos son mejores que yo. Todos. Es increíble que Dios me haya dado lo que me dio. No puedo creer. Es demasiado. No entiendo. Eso yo estoy convencido. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te crees algo, te pongo el ejemplo. Muy práctico. Jesús dijo, cuando vos da algo, no esperes que nadie te agradezca. No esperes que nadie te agradezca. Es una actitud de decir, yo le voy a ayudar, pero de verdad no voy a esperar que nadie me devuelva. Entonces, ¿qué pasa? Si no te devuelve el favor, o no dice gracias por lo menos, vos decís, no esperas a lo de todos modos. Y si viene y te dice gracias, vos, wow, gracias. Y te llena el corazón, gracias a los más de hijos, vos le salvaste la vida. Pero cuando vos estás esperando algo, es así. Vos le ayudaste a alguien y vos estás esperando que te dé algo. Le salvaste la vida por algo, le diste un consejo, le quitaste las drogas, el vicio, no sé. Salvaste su matrimonio. Lo que sea. Y viene y te dice, vos estás esperando que te dé algo. Y vos decís, tanto hiciste por mí, que lo que yo puedo hacer por vos no es nada comparado con lo que hiciste por mí. Y acá te quiero regalar un caramelito. Y vos, dentro tuyo, pero qué cara dura. Por lo menos un auto tiene que ser. Salvaste su matrimonio. Pero si uno está esperando nada, de verdad nada, dice, fulano, sí, te quiero agradecer. Acá tengo un caramelito. Guau, me dio un caramelo, porque uno esperaba, pues. Entonces el Señor sabe que quiere cuidar tu corazón, porque esto es un mundo muy ingrato. ¿Te diste cuenta ya que este mundo es ingrato? ¿Quién ha sido en cuenta que es ingrato, verdad? ¿Saben por qué tú levantas la mano? Pues estoy seguro que te dijeron, sí, pastor, yo he sido ingrato con tanta gente. ¿Verdad que por eso levantarte la mano? Porque vos sos consciente que vos sos tan ingrato con tanta gente. Por eso, ¿verdad? Mira, qué lindo. Está haciendo la predica lo que tiene que hacer entonces. Yo por lo menos le he considerado a toditos mejores que yo. Me dicen, fulano es mejor que vos. Seguro. Pero seguro. Yo me enfoco inmediatamente en esto. Dios me dio todo por gracia. Por pura gracia. Me dio más de lo que necesito. Es un ejercicio que yo hago. Es un ejercicio mental que hago yo. Por decirlo así, ¿verdad? Yo no entiendo que no soy nada. De que todo lo que tengo es pura gracia de Dios. Que Él ha sido por demás bueno conmigo. Y entiendo que Dios es así con todos. Así que nada es mío. Nada es de nadie. Todo es de Dios. Así me quito la tentación de querer competir con alguien. Este ejercicio no me quita nada. Al contrario. Mantiene a raya mi naturaleza caída. Me humilla. Y me hace depender de la gracia de Dios. Yo no le creo a la gente cuando me dice que soy menos que otro. Pero tampoco le creo a la gente cuando me dice que soy más que otro. Y hasta en las cosas más sencillas. Cuando el predicador inglés de 19 años, Charles Spurgeon, llegó a Londres para predicar, su éxito fue tal que opacó en poco tiempo a todos los predicadores y ministerios de Londres. Un piadoso pastor que estaba allá trabajando hacía 20 años en la capital inglesa se vio consternado al ver que este jovenzuelo con apenas meses estaba logrando lo que él no pudo lograr en dos décadas. Y empezó a querer aflorar en él la envidia. Luego, de algunas luchas internas, decidió orar intensamente por aquel joven hasta que la envidia se vaya, dijo. Y el resultado fue que se hicieron grandes amigos. Y fue consejero aquel joven que Dios levantaba en su gracia. Cuando oramos, Dios responde para que nadie nos quite nuestro galardón. Este veterano pastor había hecho mucho por el Señor en esa ciudad. Pero la envidia podría quitar todo lo que construyó y dejarlo amargado y sin galardón. Pero él decidió orar y venció. Vos tenés muchas cosas que estás haciendo por Dios. Y el apóstol dijo, cuidado que nadie te quite tu galardón. Nadie no se refiere a otra persona. Nadie se refiere a tu propio corazón caído. Que por culpa de envidia podés echar a perder todo lo que construiste en el Señor, en tu familia, en quien fuera. Otra manera de manifestar la inseguridad en nuestras vidas es a través de la cultura del machismo. Ahí voy por los hombres. El machismo es una careta nomás de una persona que está insegura de su propia masculinidad. Mientras más supere, escuchá. Mujeres, escuchen. Mientras vos más le superas a tu marido, intelectualmente, espiritualmente, laboralmente, económicamente, emocionalmente. Más posiblemente, tu esposo querrá imponer su autoridad de manera machista. Porque está lleno de inseguridad. Y ese latinoamericano es un problema. El latinoamericano ve a una mujer que es exitosa, que habla idiomas, que tiene cultura, que gana plata. Y él ya se acompleja. Guay que se enamore a esa pobre chica de él. Le va a querer tener como alfombra. Se enojan porque su esposa gana más que ellos. El machista es inseguro. Pero la mujer sabia no compite con su marido. Pues sabe que son un equipo y lo proyecta en su identidad. Yo me doy cuenta, mi esposa me conoce, ustedes ya me conocen una hora a la semana. Cuanto más mi esposa que duerme conmigo. Y me encanta esto. Yo estoy enamoradísimo de mi esposa por su carácter. Ella sabe mi inseguridad. Y sabe que me doy cuenta, así como con mi madre también me doy cuenta de eso. Yo me doy cuenta cuando ella, sin que yo me dé cuenta, quiere apuntalarme en mi inseguridad. Y yo sé que es un regalito nomás que me dice, qué lindo tal cosa que hiciste. Dios mío, Dios te dio una gracia. Pero yo sé que ella se dio cuenta que ya pilló ese de mis puntos ahí donde... Ya no te va a manchar tu traje. Estás re musculoso. Tómalo de forma trivial y reíte. Pero miren que una mujer que se va a apuntalar a su marido. Es una mujer que va a llegar lejos. Y viceversa también. Claro que sí. Ahora nomás estoy tocando... Esto es porque los hombres son más inseguros que las mujeres. Por eso nomás le pido a las chicas que se pongan las pilas. La mujer sabia trata de afirmar su identidad alentándolo y mostrándole a su esposo cuán importante es él y las cosas que logró y las metas que ha logrado. Algo tuvo que haber hecho bien. Y dijo, ya sé, dijo la esposa. Está bien. El pastor me dijo que veas si hiciste algo bien en tu vida. Y sí encontré por fin. Evalué, pensé, craneé, consulté y encontré. Mamá me dijo, te casaste conmigo. Lo único que vos me hiciste es grande ahí, ahí. Bueno, por lo que yo le digo, pero está bien. Mira un poco este feo te conquistó porque sos tan linda. Ahora tiene que disfrutar de eso. Yo oro luego para que Dios me diga qué le toca decir a mi esposa. Sí, pues las mujeres son complicadas. Pues sí, qué linda que está. Estoy gorda, ¿verdad? Me engordé tres kilos. Yo sé. Me quería tomar el pelo. No, mi amor. Mi amor, está rellenadita. Eso es lo que es rica. Ah, mirá un poco. Guau, qué linda. Qué alta que está. Ah, pues yo soy petista y no te gusta. Ahora te mirá mi plataforma. Entonces las mujeres son complicadas a veces. Entonces yo oro a Dios y le digo al Señor, ¿qué querés que le diga? Y me da palabra. Y le digo, y le gusta. Gracias, mi amor. Feliz. Una semana tengo ya de permiso, de todo. Es el momento en que el viernes es el jueves, el jueves tengo otras cosas. El viernes es el jueves, ya aprovecho ya. Entra todito. Sí, mi amor, sí. Me voy en Luna Ciudadense. Me voy con fulano y mingalo. Pues si no me dice, ¿y qué es lo que hacéis con él? En vez de llevar a un hombre que te ministre. Entonces yo aprovecho y le meto. Yo quiero mis socios que me hacen ahí, pues. Pero fuera de broma. Yo le oro a Dios para que él me hable de mi esposa. Te prometo. Señor, decíme la que voy a ver en ella. Y yo le voy a decir, Señor. Y Dios me pone esto. Aquello. Y le doy palabra sea. Ella también a mí. De verdad. Dios, así no es broma. Yo te reí, pero de verdad. Que Dios te dé palabra sea. Porque eso sana. Las palabras sanan. ¿Quién sabe qué es las palabras sanan? Las palabras sanan o destruyen. Una persona le decía algo malo y después el dinero. Ven decir es decir bien. Ven decir mal decir es decir mal. Cuando yo maldigo a alguien estoy diciendo algo malo. Le estoy golpeando. Las palabras golpean. No es broma. La inseguridad determina muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas malas que vos podés creer. Y empieza a robarnos lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo peor. Y determina y cambia lo que Dios quiere. Y pueda ser en nosotros. Dios tenía un plan maravilloso para Saúl. Pero su inseguridad hizo que no se cumpla ese plan en su vida. Y lo desecha. Porque él quiso satisfacer al hombre más que a Dios. Él se mostraba más por lo que el hombre iba a decir. Se preocupaba más por lo que el hombre iba a decir. Que por lo que iba a decir Dios. Le importaba más la opinión de los hombres. Y su apariencia. Con ellos. O sea que él aparezca a ser un buen líder. Que con Dios. Vamos a leer rápido en 1 Samuel 15.15. Estamos yéndonos en una línea final. Y Samuel respondió. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de las vacas. Para sacrificar a Jehová tu Dios. De los demás lo destruimos. ¿Qué pasó acá? Dios le dijo. Vas a destruir todo en Amalek. Todo. Matar vaca, caballo. Todo. Cabra, oveja. Todo. Y llegó Saúl. Y vio las vacas gordas. La oveja bien. Las nudas. Y dijo. Bueno. Vamos a esto a llevar vivo. Y maten todo lo demás. Y cuando llegó Samuel. Le dijo. ¿Hiciste todo lo que Dios te pidió? Porque Dios pidió. Matá a todos. No traía nada de Amalek. Sí. Sí. Yo hice todo lo que Jehová me dijo. Vean ahí el capítulo 15. ¿Y qué este bramido de oveja? Valdido ahí de oveja. La vaca. Se escuchó. Mmm. Ve. Ahí que escucho. ¿Qué son esos rumores que estoy escuchando? Ah. Ahí se acordó. Ah. Sí, sí, sí. El pueblo me pidió por favor que deje y que sacrifiquemos a Dios y yo cedí. Una persona insegura siempre cede a la presión de los demás. Pilato. No le quiero crucificar a su esposa. No le crucifique. La gente. Crucifícalo. Tráyame una latona. Me lavo la mano. Y hoy los jóvenes. Dale, me quédese. No. Dale, dale. Uh. Uh. Y ahí. No tiene. No, no, no. Es inseguro. No se le impartió identidad. Dale, 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 dale. Se dedica a la presión del pueblo. Y en el verso 30 lo descubre totalmente. Fíjate. 15, 30. Y él dijo. Yo he pecado. Ahí admitió. Si vos lees otro capítulo te vas a asustar. Admitió. Yo he pecado. Pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adora a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que le dijo en otras palabras? Yo reconozco, pequé, pero por favor delante del pueblo no me vaya a descubrir. Yo pequé. David, Salmo 51, él pecó y dijo contra Dios el pecado. Y le dijo a Natán, anda y decí lo que quiera. No me importa. Porque a mí me importa más reconciliarme con Dios que con los hombres. Y miren que queremos darle gusto a todo el mundo, pero por nuestra apariencia no más. Nos gusta, nos gusta, no gustaba de asumir sus responsabilidades. Inseguridad. Su inseguridad lo llevaba a culpar a otro y no asumir responsabilidad por lo que hizo. Culpó al pueblo y perdonó la vida de los animales. Y si dejamos que nuestra inseguridad nos domine, nos truncará. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos conquistar nuestra debilidad para lograr hacer lo que Dios determinó que haríamos. ¿Quién tuvo o tiene ya autocomiseración? Pobre Angayó. ¿Para qué es lo que Dios me puso donde me puso? Esta es una carga muy pesada. Otro debería hacernos yo. Yo no puedo hacer esto. A mí me ocurrió muchas veces eso. En el ministerio, en mi matrimonio. Cuando tengo problemas. Señor, pobre Angayó. Y Dios que me dice, supere, supere. No digo a alguien que de verdad está en una depresión, a lo mejor está enfermo. Pero muchos tenemos esa autocomiseración que denota nuestra inseguridad. Nadie se esfuerza, yo solamente. ¿Verdad que conocí a personas así, verdad? Yo, pastor, no quiero figurar. Pero nunca, siempre me hacen de menos. Yo ahí nomás un rinconcito. Pero, pero, en la foto justo me tapó fulano enfrente de mí. Yo hice así y él hice así. Y justo había otra foto y yo salí así y se eligió esa para la institucional donde yo estaba. Pero no es que a mí me importe, pastor, eso, bro. Yo digo nomás. Es muy, 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 muy sutil. Dame cinco minutos más. Saúl le faltó el carácter del líder para decir qué es lo que se tenía que hacer. Aunque esta decisión no le agrada a todos. Por miedo de perder popularidad, él se volcó a tratar de agradar a todos. Esto es un error para cualquier liderazgo. No se podrá agradar a todos, aún en tu familia. Para todos tiene que ser igual. Si vas a ser un padre, una madre, líder de tu familia, no es que tu hijo este, el otro, aquello. Todos tienen que tener la misma disciplina. Si son jefe laboral, todos, no hay aeroportes. Todos tienen que imprimir. No puede faltarse el respeto a la gente. Si vos permitís que o no tu hijo te falte el respeto, lo harán los demás. Tiene que haber disciplina. Saúl no tenía esa disciplina. Su seguridad hacía que a algunos le tomen en serio y a otros en broma. Eso le quitó autoridad por su inseguridad. Se llenó de gente que le diga, te queda bien, está bien, vos sos el líder, el jefe. Y dejó de oírle a cualquiera que ose decirle algo que él no quiera escuchar. Y si hay algo que Dios puso en mi corazón cuando me decía el ministerio, fue esto. Deja que la gente te diga lo que te tenga que decir. Escuchala a aquellos que no querés escucharle. Y evalúate. Dios buscó a alguien conforme a su corazón. Y acá en estos minutos voy a ir terminando y continúo el próximo domingo. 1 Samuel 13, 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre el pueblo de Israel. El 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel. No mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Qué pasó acá? Le dijo a Samuel, déjala a Saúl, le desecho. Va a haber otro rey. Es uno de los hijos de Isaí. Perdón, de Isi de Isaí. Tenía muchos varones. Y dice el padre, Samuel viene. Viene con el cuerno, el cuerno del aceite. Ese va a ungir un rey. En la casa de quien va a llegar. Llega, toca a tu casa. Todos los vecinos salen a mirar. Y vos decís, profeta, vengo a ungir un rey y será uno de tu hijo. ¿Quién es el primero que doy yo? Mi primogénito. Y viene. A Viu creo que era su primer. No me acuerdo. Un gigante dice que era. Le vio a Samuel y dijo, wow. Este es el futuro rey. Vení acá, tiene un giro. Y el señor le dijo, cuidado. No mires su hermosura. No mires su estatura. ¿A quién le estaba apareciendo? A Saúl. Él tenía un estereotipo. Y Dios le dijo, no, cuidado con tu estereotipo. Yo te voy a dar otro. ¿Chiquitito? Rubito. Pelón ruladito. Lindo. Pero su corazón es igual al mío. ¿Y por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque él obedecía. Entonces nosotros miramos mucho la apariencia. En este mundo apariencia. ¿Y el corazón? Tenemos estereotipo. Esto es lo que funciona. Esta es la persona indicada. Y su corazón. Y aquí termino. Dios no estaba hablando de lo que hacía David. Sino de las características internas que él tenía. ¿Cuándo estoy terminando? Atene bien. Dios no mira lo que estás haciendo. ¿Hiciste mucho o hiciste poco? Dios mira tus características internas. David nunca hizo nada por Dios todavía. Nada. Los otros ya eran gladiadores. Peleaban en guerras. Eran hombres maduros. Eran gigantes. Pero David era un pastorcito. El secretario que lavaba los cubiertos. Cuando le dijo. Acá está mi segundo hijo. Le dijo. Es ahí. Tampoco. Acá está mi segundo hijo. Tampoco. Tampoco. Acá me tiene ese hijo. Tampoco. Y dijo. Esperamos. ¿Será que me equivoqué? No tendría que soler algún otro hijo. Es ahí. Claro. Pues tengo uno chiquitito allá en el campo. Viene David. Acá estoy. Este es. El Señor quita nuestro trapito sucio. Porque Él quiere que la gloria sea para Él. Nos dijo. Esta familia es perfecta. Acá no hay adulterio. Acá no hay mentira. Acá no hay envidia. Acá no hay. No, 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 no. Fíjate en las familias. ¿Sabes por qué te tienen que alentar eso? Porque si ellos clasificaron. Vos también clasificás. O no. Hay trapito sucio. En tu familia no hay trapito sucio. Hay trapito sucio. En tu vida no hay trapito sucio. Ahí trapito sucio. Pero ¿sabes qué? Dios te escoge. ¿Por qué? Por gracia. ¿Entendés? Regalo inmerecido. No te merece. Vení acá. Yo te voy a usar. Amén, hermano. Amén. Gracias. ¿A vos qué te toca? Decí conmigo. A mí lo único que me toca. Decían vos. Lo único que me toca a mí. Hacer. ¿Cuándo? Dios me llama. Es decir. Amén. Punto. ¿Será que es así? Y vos decís. Ponme a mi currículo en mitad. Ponme a lo que estoy. Pero ¿cómo va a ser eso? Pues yo no tengo plata. Pero yo soy pobre. Pero yo soy feo. Todo eso es cierto. Pero Dios, ¿qué va a ser? Dios, Dios, ¿qué va a ser? A mí me dice, pastor, yo soy feo. No sé hablar. Sastre tu último mensaje. Soy inseguro. Pero si yo te quiero usar. Amén, hermano. Vamos a terminar con este último desafío. Vamos a continuar, sí o no, el próximo domingo. ¿Te está hablando el Señor? Con respeto a quién, a vos o al vecino. A mí. Bueno. Dios no estaba hablando de lo que David hacía, sino de las características internas. Él era un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Y aunque David no había aún sido formado, Dios estaba hablando del compromiso que tenía con David, de que él iba a comenzar a terminar una obra en él por la disposición de David a ser formado a pesar de todas sus falencias. Te pongo un último consejo. Nunca tomes decisiones trascendentales en tu vida en un momento emocional. No me importa más nada. Dejo todo. Aguantate, tranquilizate, metete en tu pieza, orá, anda, bañate, tranquilo. Dejá pasar los días. Porque va a pasar esa situación. Y ahí vas a recobrar el razonamiento y vas a decir, Dios me puede seguir usando. Nunca seas impulsivo. Saúl era impulsivo. Vamos a mirar esa característica de él. Él actuaba nomás ya. Pero la palabra de Dios dice que David era, ¿qué manera? Prudente. Sabía esperar. Sabía creer lo que Dios tenía para su vida. Yo creo que nuestro pueblo, hermano, por ustedes, por lo que están viendo en la tele, necesita entender. Porque el paraguayo tiene muy poca autoestima. Pero autoestima me refiero en identidad, no en que se crea mejor de lo que es, en el potencial. Yo me acuerdo, hermanos, y ahí ya termino esto y voy a editar. Cuando yo me fui a Brasil a un campeonato sudamericano de karate, y un médico, todo un doctor, me revisó y me dijo, bueno, acá tenés tu voz, estás súper sano, me dijo, está bien. ¿Por qué creer esto? Y yo soy de la selección nacional de karate, me iba a competir en un sudamericano en Brasil. Le dije, te prometo, tenía 17 años. Me dijo, tranquilo, nunca habló para Bahía, nada, nada. Diga, andá y divertíte, me dijo. Yo no sé qué puede pasar por la casa de una persona, así sea. Así me despidió. Y yo me fui. Mirá que 25 años después me sigo acordando. Y entre todos los paraguayos, todos los que nos fuimos, yo fui el único que trajo una medalla. Y trajo un tercer puesto. ¿Y sabe por qué trajo un tercer puesto? ¿Por qué me vino eso en la mente cuando yo estaba frente al brasilero? Un gigante era así. Te prometo que perdí por culpa de esa palabra. Ya me sentí bien, ya aseguré el tercer puesto. No quise irme por la corona. Eso puede cambiar. Eso puede cambiar en tu vida. Porque nos han implantado una mentalidad de chiquitos. Y no somos chiquitos. Mucho menos los cristianos. Los cristianos deberíamos tener nuestra identidad en Dios. Y entender que es por gracia. Y que cuando Dios decide bendecir a alguien, abrítenos más allá, porque Dios va a bendecirle. Si vos ves a alguien que Dios quiere bendecir, cállate nomás allá, porque Dios le va a bendecir. Así va a ser. Yo entendí eso. Yo entendí. A veces mi corazón quería venir un poco de envidia. Y yo veía a alguien que Dios le bendecía. Y yo sentía, Dios le va a bendecir. Me voy a nomás a tranquilizar ya, porque aunque yo hable mal de Él, no voy a poder yo pararle. Porque Dios decidió hacerlo. Y Dios lo va a hacer. Y yo no voy a ser mejor que Él por criticarle. Y yo te aseguro, delante de Dios, te digo, mi querido hermano y hermana, Dios te quiere bendecir. No necesitas recurrir a esos recursos tan bajos. como el caballo, pones acá. Así. Y mira al frente. No mira a tu costado. Y camina nomás lo que Dios te llamó a hacer. Vos camina. Dios te va a bendecir. Quiero que se pongan en pie, por favor. Espero que hayas tomado decisiones en base a lo que escuchaste hoy de la vida del rey Saúl. Ahora quisiera contarte que esto va a continuar el próximo domingo de la vida de otro hombre, que era todo lo contrario, el rey David, su sucesor, el segundo después de Saúl. Con Él vamos a aprender muchos principios que sé que te van a bendecir. Así que estate atento para el próximo domingo. Ahora quisiera hablar contigo. Padre, te doy gracias porque tu palabra nos da seguridad. Tu palabra nos da certidumbre de que somos personas de bendición. Yo, Señor, pido que Cristo sea realidad en la vida de cada una de estas personas que han oído el mensaje y que afirmen, Señor, su identidad en ti para que tu inseguridad, todo complejo y todas sus consecuencias salgan de la vida de estas personas. Señor, bendigo a cada oyente, bendigo a cada televidente, a él y a su familia, a ella y a sus familias. Y te pido, Padre, que tu gracia y tu favor se derramen sobre ellos sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido bendecido y, si Dios permite, nos vemos de vuelta el próximo domingo.